Mi nombre es Farah episodio 16, se lanzó el segundo tráiler. Mi nombre es Farah, ¿qué pasó en el episodio 15? Aquí están los detalles. Demet tuvo mucho éxito en el papel de Farah. El papel fue escrito para ella. Su personaje, que nadie más podía interpretar, nos llevó a lo más profundo del personaje, su fuerza, su nobleza, su dolor, su sufrimiento, su amor por su hijo. Bravo Demet, eres verdaderamente la reina del drama, y también la reina de la comedia romántica. A Din Farah, ¿qué pasó en el episodio 15? Ben-An finalmente encontró a Farah, quien intentó matarlo. Ben-An quiere asegurarse primero de esto. Por supuesto, hará que Farah, quien lo dejó más tarde y se entere de que está casada con otro hombre, le guste la muerte, y querrá hacerla experimentar el mayor dolor. Y cuando Tahir se entera de que su sueño de una familia feliz se ha hecho añicos, y que Ben-An está deteniendo a su esposa Farah y a Kerim-Sah, hará todo lo posible para salvarlos. Sin embargo, las cosas no saldrán como él quiere, y se verá acorralado por la trampa que le han tendido. Cuando pase un año, Tahir, que pasó este tiempo en prisión, y Farah, que es prácticamente prisionera de Ben-An, se enfrentarán en un tribunal. Porque Farah quiere divorciarse de Tahir. Tahir, en cambio, no logra encontrarle sentido a esto y en lugar de divorciarse, opta por resistir hasta el final, arriesgándolo todo.